Estamos muy movidos, estamos con mucha acción porque hoy en Gusto y Sazón tenemos a Katia Auz que ella es instructora de Zumba, Fitness y además de Strong Nation. Así que este programa va a ser saludable, dulce y divertido. Bienvenida Katia a este programa que también es tuyo. Muchas gracias por invitarme, estoy feliz de estar aquí contigo. Yo siempre le digo que es delicioso cocinar con amigas y somos amigas de muchísimo tiempo y como tiene el cuerpazo que tiene, aparte de lo linda que es, porque pues ella pone en forma a todas las personas que van a sus clases y entonces decidimos invitarla para que nos ayude a tener una dieta saludable. Y vamos a empezar justamente con un detox. Para nuestro smoothie detox vamos a necesitar fresas o frutillas, kiwi, apio, un poquito de agua hervida y la cantidad de hielo que ustedes quieran. Una pregunta, si yo quisiera cambiar por ejemplo por manzana verde, por uva. También lo puedes hacer. ¿Se puede hacer otro tipo de combinación? Sí, se pueden hacer diferentes combinaciones, pero esta específicamente es para personas que un día que saliste, en la noche comiste demasiado y al día siguiente no quieres desayunar mucho. Entonces esto es una buena opción. Perfecto. A ver, vamos a empezar. Yo te ayudo. A ver, primero las frutillas. Vamos a necesitar una taza de frutillas. ¿Cortaditas? Sí, cortaditas. Vamos a ir poniendo un poquito. No tiene que ir tan pequeñas porque te voy a ayudar. Después todo esto lo vamos a incorporar en la licuadora. Entonces lo trituramos. Exacto. Para las personas que nos sintonizan desde otro país, les cuento que estamos emitiendo desde Guayaquil en Ecuador y que Ecuador es un pequeño pero precioso país en la mitad del mundo y que tiene una diversidad de frutas y legumbres, pero espectaculares. No saben ustedes lo deliciosas que son nuestras frutas. Así que cuando vengan a Ecuador no se pierdan de probar estas exquisites. Bueno, ahí ya tenemos nuestra tazita de las frutillas y vamos incorporando ya en la licuadora. Ahí van, frutillas. Nuestros kiwis ya anteriormente ya están cortados, así que solamente tenemos que tomar la medida. ¿También es una taza? También es una taza. ¿El lápiz necesitas que lo vaya cortando? Sí, por favor, si me puedes ayudar con eso. ¿Tú desayunas esto seguido? Sí, la verdad que sí. Yo te ayudo con eso. A mí me gusta porque de verdad algunas veces igual, algunas veces estamos apurados, tenemos que salir al trabajo, al trabajo o al gimnasio y no es recomendable salir sin desayunar o tomar algo. Entonces este jugo, aparte que te va a ayudar a desinflamar, a eliminar toxinas, te va a ayudar a que te mantengas hasta que ya después tú puedes tomar tu desayuno completo. Ahora le vamos a incorporar hielo, eso realmente es al gusto. Si tú quieres que esté bien, así la consistencia, bien, bien, bien. Frozen. Frozen, pones bastante hielo. Eso, pone mucho. Le pones bastante. Y se me ocurre también que cuando estás así apuradita, haces esta bebida, te la llevas en un tomatodo y listo. Y ya está, exacto. Ok. A ver mi querida, tú sabes de los botones aquí. Aquí. Qué escándalo. ¿Le ponemos más hielito? Sí, un poquito. Chequéalo, chequéalo, a ver. Déjame ver. Yo creo que sí, un poquito más de hielito. Un poquito más. Lo que quede. A ver. Dale ahí. Para que quede bien frozen. Ya. ¿Listo? Listo. Pregunta. ¿Le podrías poner licor? O sea, para darle así un toquecito. Podrías. Pero mejor no. Podrías, pero mejor no. Ok. Ahí creo que sería coctel. Es un coctelito. Es un coctelito. Ah, no, qué delicioso. Salió bien frozen. El mío, el que esté más. Se me ocurre que también podrías congelarlo, ¿sí o no? Sí. O sea, ya tiene los cuadraditos. Sí, pero sí es recomendado como que te lo tomes inmediatamente y fresco, porque igual ya congelado como que no es la misma consistencia, porque ya al sacarlo de congelado, ya se descongela, entonces ya no va a ser lo mismo. Estoy sufriendo con la tapa. Sí, ahí no. ¿Tú también o qué? No, ya no. A ver, sufre, no, porque esta no está bien cerrada. Si ustedes quieren tener recetas de más detox, porque hay unos que son descongestionantes, hay otros que son para liberar grasa, hay otros que son, síganla en sus redes sociales, ¿qué es? ¿Su Instagram? En katiaaus, arroba katiaaus, todos juntos. Y en Facebook estoy arroba kzastudio. Entonces, les piden otros detox que sirven para otras cosas que todas son sanas y súper deliciosas. Y con esto, nos vamos con corte, mientras estamos disfrutando de esto y ahí, espérate un bailecito de los de samba. Conmigo, tú me acompañas. A ver tú. Ya regresamos, amigos. Así son de prendidas las clases de katia. A ver, pero es que se combina el ejercicio con la dieta, ¿no? Con la alimentación, así es. ¿Cómo son tus clases? Cuéntanos. ¿Se baila? Yo cocino. Yo las engordo y ellas las ponen en forma. Somos el dúo perfecto. Así es. ¿Cómo son tus clases? Mis clases, bueno, yo... Cardio. Hacemos es Zumba Fitness, que es una disciplina fitness en que combinamos el ejercicio aeróbico y tonificación con baile. Qué divertido. Muy bien, y acá vamos a seguir divirtiéndonos, pero cocinando. Vamos a preparar una ensalada fresca que lleva como proteína atún. Para nuestra ensalada fresca de atún necesitamos atún en agua, zanahoria en cuadritos, chocho, aguacate, lechuga, nosotros usamos lechuga romana, tomate cherry, que también puede ser el tomate normal, pepino, y para el aderezo, yogur y mostaza rillón. Así es, lleva atún, lleva chocho, lleva tomate, lleva pepino, zanahoria, aguacate, y luego vamos a hacer el aderezo. Así es. Acá tenemos, es... La lechuga romana. Lechuga romana. Que ya está lavadita. La lavamos, le doy de tip, suena extraño. Sí. La ponemos con agua y vinagre, y si tiene algún bichito por ahí escondido, eso sale a la superficie y lo podemos eliminar. Así es. Entonces, la vas a trocear acá, ¿verdad? Así es. Ya vamos a empezar. Mira tanto, te voy ayudando en... En, por favor, córtame los tomatitos. Los tomatitos, son tomatitos cherry. ¿También pueden ser los otros tomates? También, pero para las ensaladas, este, como vamos a hacer una ensalada no es tan grande, o sea, vamos a hacer porciones pequeñas, entonces puede ser con el tomatitos cherry. Te cuento, a mí me encanta hacer bocados tan pequeños que la gente no tenga que partir, sino que puede llevárselos a la boca tal cual. Y bueno, te cuento que de verdad es mejor bocados pequeños, porque cuando uno come muy rápido, eso también afecta a lo que es el peso de una persona. Ahí estoy... ¡Uy, Dios mío! Ahí estoy viendo una de las razones. Mientras más despacio comes, te ayuda en lo que es tu digestión. Ahí estoy viendo una de las razones. Y le pregunten al Capi. Ok, ¿lo pongo aquí? Sí, por favor. ¿Qué más voy a...? Bueno, aparte del sabor, ¿no? ¡Qué bonito que se ven las ensaladas cuando empiezan no solamente texturas, sino colores! Ok. ¿Esto ya lo tienes picadito? Sí, ya tenemos picadito. La zanahoria. El vino, la zanahoria, que me ayudas ahí también cortando. Y de ahí tenemos mi ingrediente favorito, que es el chocho. A mí me encanta el chocho. Es uno de mis vegetales favoritos. Es alto en proteína y carbohidrato. Y es increíble si uno le da a los niños. Es un súper alimento. Y nosotros, gracias a Dios, aquí en Ecuador, contamos con este vegetal. ¿Sabes qué? A mi papi toda la vida la ha usado. Y cuando él hace salsa de cangrejo, que los cangrejos en la casa de mi papi son, pero, recontra, súper famosos. La salsa que hace, la hace con chocho. Y de verdad que es espectacular. Todos los que conocen a mi papi y los que han saboreado su salsa cangrejo, dan fe de que la salsa es tan rica que incluso se la comen así, tal cual. Así que, sí, yo también soy fanática del chocho. Sigo partiendo también... El aguacate, sí, por favor. El aguacate, sí que es uno de los favoritos para todas las personas que se cuidan. Le es una grasa muy saludable. Es esencial que si tú en tu dieta, para tener una dieta balanceada con proteínas, el aguacate es un vegetal. Incluya el... Incluya el aguacate en tu alimentación. Mientras tanto, falta nada más poner el atún. Sí, el atún, eso ya al final, pero primero vamos después. Vamos a revolver, ya te voy a pasar. Entonces, quédate tú aquí, partiendo otro aguacatito. Sí. Mientras voy a alcanzar... Dame acá. Está acá. Vamos aquí. La verdad que sí, incluso con el aguacate, tú puedes incluirlos en los batidos. En tus batidos, aunque usted no lo crea. ¿Con qué combinación? Puedes combinarlo, si vas a hacer con banana, un batido de banana. Le incluyes un poquito, un pedazo de aguacate, puede ser la mitad. Depende del gusto de la persona. A mí me encanta, yo pongo un aguacate entero, pero si no te gusta el sabor, pones la mitad de un aguacate, pones banana, pones tu proteína, lo mezclas y eso también es un batido muy saludable que puedes usar en tu día a día. ¿A esta ensalada le podrías poner también frutos secos, que también es grasa saludable? Sí, también, pero algunas personas son alérgicas a los frutos secos. Entonces, no, no lo hacemos, pero si no eres alérgico y lo puedes hacer. Dame un segundito para terminar. Entonces, si no tienes ninguna alérgica a ninguno de los frutos secos, lo puedes hacer. ¿Cómo empezó tu gusto por la comida sana, Katia? Realmente, cuando empezó mi carrera fitness, digámoslo así, porque de nada vale que uno haga ejercicio si no es con una buena alimentación. Realmente, el motivo o lo que te ayuda para bajar de peso es el déficit calórico. Tienes que tener un déficit calórico para poder empezar a bajar de peso. Bueno, y también corres maratones, ¿no? Sí, sí he corrido. Te tuviste que preparar alimentándote más sano para poder hacer esas maratones. Sí, para correr, exacto. Cuando corrí la maratón de Disney, entonces era un desafío y tuve que cuidarme mucho en la alimentación para tener fuerza. ¿Te perdió Mickey Mouse? No. ¿El McDonald? Tampoco, no, no. Pero sí los vi, sí los vi, sí estaban. Sí, ven como levantó la voz, ¿no? Se entusiasmó. Sí, es que me acuerdo, de verdad, que fue una experiencia bonita, de verdad. Yo siempre dije, voy a correr el maratón de Disney y terminé, subía en todas las ruedas moscovitas y en todas las montañas rusas y nunca, 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 ni un kilómetro, así que... Pero lo puedes hacer. Algún día. Algún día. Algún día. Bueno, ahora incorporamos el atún, que es la proteína. También puedes elegir cualquier otra proteína, sino... Pollito asado. Pollito asado, pescado, camarón, lo que tú quieras. Ahora que estamos en tiempo de cuaresma, los católicos, esta es una súper buena opción para todos los viernes. Así es. Y de ahí... ¿Esto ya le pusiste? Sí, me falta el pepino. No, me falta un poquito el pepino. Este es el pepino. Sí, me falta. Póngalo ahí. No sé si quieres usar estas, ¿no? Venga. Y de ahí vamos a tener que preparar el geladerezo. Que es súper sencillo, según me dijiste. Sí. Yogurt. Mezcla de mezcla de yogur. En este caso estamos usando el yogur dietético, ¿ya? Porque estamos haciendo lo más fit posible. Pero si no, puedes usar cualquier yogur. Sí. Pero que no tenga sabor. Mostacita de guillón. Mostacita de guillón. Aquí ya no es necesario ponerle ni sal ni pimienta porque la mostaza ya tiene su propio sabor, ¿verdad? No, porque ya tiene. Exacto. Ahora, si no fuese mostaza de guillón, ¿puede ser la mostaza tradicional? Sí, pero preferiblemente si estamos en esto de un plan de bajar de peso, de hacer dieta, en este caso es mejor la mostaza de guillón. Si yo uso el honey mustard. Por ejemplo, la que tiene miel, tiene azúcar. Entonces, siempre lo que tratamos es de evitar el azúcar. Las pasteleras no. Las pasteleras nos encantan el azúcar. De vez en cuando está bien. Las instructoras tienen mejor cuerpo, pero las pasteleras somos más sabrosas. Listo. Entonces, ahora lo que yo hago es, cuando yo presento mi plato de ensalada, cuando ya lo sirvo, ahí pongo el aderezo. ¿Tú lo pones antes o lo pones así cuando lo preparamos, cuando ya lo presentamos? Puede ser de las dos formas. Realmente, yo también así como tú. Lo pongo en el plato y de ahí pongo el aderezo. Entonces. Lo puedes hacer así también. En la tercera parte del programa, en donde ya hacemos el emplatado, este aderezo lo ponemos en la ensalada, cuando ya lo vamos a servir y presentamos el tercer plato. Quédese con nosotros que ya regresamos. Ella, ella es la experta en baile y en movimiento. Y ahora, en esta tercera parte del programa, vamos a hacer un sándwich de pollo súper sano, súper saludable y súper delicioso. Para nuestro sándwich de pollo, utilizamos pan, nosotros decidimos hacerlo con pan negro, un sándwich de pollo, pechuga de pollo, cebolla perla, ajo, caldo de pollo, aceite de oliva y mostaza dillón. Elegiste pechuguitas de pollo, Katia. Así es, pechuga de pollo y vamos a cocinarlo en el sartén con un poquito de aceite de oliva. Vamos a sazonar también, vamos a poner con cebolla blanca, ajo, eso lo vamos a saltear y después vamos a agregarle un poco de caldo de pollo. Para que se cocine ahí y coja los sabores en pollo en el sartén. Bueno, en otros países, Katia es estadounidense. Le dicen a esto cebolla blanca, nosotros aquí le decimos cebolla perla. Y la cebolla blanca para nosotros es la larguita. Es verdad. Que le dicen cebollín en otras partes, el cebollín para nuestro... Bueno, así estamos porque es un programa internacional con una invitada internacional. Entonces, nos vamos a ayudar de... Bueno, primero sellamos el pollito, ¿verdad? Pones el pollito ahí en la... No, primero necesito la cebolla y el ajo. Muy bien. Eso necesito, la cebolla y el ajo. Acá ya tenemos el ajo picado. Sí. Y entonces vamos a poner... Vamos a poner aquí para ahí mismo. Para picarlo más. Exacto. La cebollita perla tiene un saborcito más dulce. Obviamente que la cebolla roja, que es mucho más... El sabor es más fuerte. Y la cebollita blanca que me ven usándola siempre porque a mí me encanta. Y ya voy a empezar a llorar. Como les decía en el otro programa, que tuvo alguna aceptación. Que hay la tradición que dicen que cuando la persona es celosa, llora con la cebolla roja y yo lloro con la blanca, con la perla. Veo la cebolla y ya empiezo a llorar, lo cual no quiere decir que sea celosa. Digo, yo no sé. Qué práctico que es esto, ¿no? Lo máximo. ¿Cómo? Es la que uno usa para la comida de bebé. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Y te facilita rapidísimo. La compota. Ok, entonces acá. Sí. Echa ahí. Ponemos nuestro resritito. Recuerden que tiene ajo y cebollita. Exacto. Voy a ponerle todo. Nos falta un. Otra vez no estoy poniendo ni sal ni pimienta aquí porque al final vamos a ponerle el sánduche, la mostaza. Guijón. Entonces, la mostaza ya tiene su salsita. Podemos ir también probando porque como la cebollita tiene un dulzón, entonces de pronto vas a querer que sí se le ponga salsita. Vamos a ver. Todo, ustedes saben qué, es ir probando. Acá yo me arreglo con esta. Ahora necesito, después de un ratito, vamos a dejar que... ¿Tú te hablaste de lo de la cebolla? Estamos llorando. Y estamos ahí llorando, llorando. Muy bien. Deja echarle para aquí. Primero le ponemos el pollito para que se... Eso ahí. Necesitamos el pollito para que se dore un poquito. Y se selle. Ok. Ahí, perfecto. El pan que vamos a hacer en el sánduche es pan negro. Igual, si usted quiere pan integral o si deseas pan blanco, que realmente le sugiero que no, pero lo puede hacer. Vamos a poner a tostar la mitad de uno y luego ponemos la mitad del otro. Déjame ver si caben los dos. En nuestro mini hornito, perfecto. Ahí lo ponemos a tostar. Porque tostadito, ese crunchy, crunchy que le da, pues hace como que qué rico. Y mientras nuestro pollito se hace, vamos a ir chequeando si necesitamos más caldito de pollo. Yo creo que no, pero vamos a ir viendo. Cuéntanos, en Ecuador ya hace algunos años se ha dejado de creer que la comida saludable es comida sosa, sin sabor o que es, no sé, que es aburrida. O sea, la comida saludable no necesariamente tiene que tener ese estigma, ¿no? No, no, ¿para qué? Y la verdad, comida saludable también hemos como encasillado de que comida saludable es algo de que no puedes comer ciertas comidas y no. Lo que es comida saludable debería ser comida balanceada. Eso debería ser la palabra correcta. Y que las porciones sean las porciones que sean las medidas de que cada uno lo que necesita, no exagerar. Pero lo que sí una persona cuando ya está en un plan para bajar de peso o de fitness es de que tiene que incorporar más proteína, menos carbohidratos. Lógicamente a nosotros nos encantan los carbohidratos, pero no necesariamente tienes que dejar los carbohidratos. Tienes que buscar los carbohidratos que son buenos, que son saludables. Esa es la diferencia. ¿Cuáles son esos carbohidratos? Supongamos, este, tú puedes comer tranquilamente lo que acaba de decir para la ensalada, el chocho. El chocho es un excelente carbohidrato y lo puedes poner en todas tus comidas, hasta en el desayuno lo puedes utilizar. Es como un snack también, ¿verdad? Exacto. Tú has visto que para los niños ahora en los comisariatos, ahora hay unos pequeños snacks de chocho. Para los niños. Entonces, ¿por qué es un gran alimento? Mis niños, comprenderás que el uno ya es abogado, el otro ya es ingeniero, entonces... Bueno, yo tengo un niño que es de nueve años y él desde pequeño lo acostumbré y tú lo ves, en vez de comerse canguil, está así en la sala y está comiendo chocho. Ah, qué divino. Bueno, eso es lo que pasa cuando estás educándote en un hogar en donde los padres responsablemente comen cosas saludables. O sea, lo más probable es que cuando mis hijos eran chiquitos lo que más había era chocolate y tú ibas a la casa. No, pero está bien, está bien darse el gusto, está bien comer. De vez en cuando. Exacto, de vez en cuando. Todo lo malo es el extremo, el exceso de que si yo como chocolate todos los días o estoy comiendo dulce todos los días, eso es malo, eso está malo. Y lamentablemente sí, ahora los niños es tan difícil porque están comiendo dulce todos los días o están comiendo en las escuelas, pero ya está cambiando. Eso te iba a decir, hay una conciencia mucho más grande del azúcar. Cuando mis hijos estaban chiquitos no había esa conciencia de que quitarles. Por el contrario, se decía, ay no, pues incluso se utilizaba como recompensa. Si te comes todas las legumbres y los vegetales, hay postre. Es que ya ahora uno ya tenemos más conciencia de que la causa de las enfermedades es el azúcar. El azúcar lamentablemente es que provoca todas las enfermedades que ahora, cualquier enfermedad que tú. Varias de ellas. Exacto, varias de las enfermedades es el azúcar. Como moderación, como moderación, porque como siempre decimos, tampoco nos vamos a ir al súper extremo y nos vamos a probar de un chocolatito, de un copcaisito, de un smoothie, o sea, a ver, nada al extremo porque entonces pues la vida sería la verdad que demasiado aburrida. Claro, también. Y acá, que ya está nuestro pollito. Aquí tenemos la opción de que si usted desea puede poner unas especias. Esta especia es un poquito de sal y es un poco picantito, pero eso es opcional, si tú deseas. Pero eso de ahí, vamos a ponerle un poquito, vamos a ponerle... A mí no me gusta el picante, pero bueno. Ya, ahora sí, entonces. Ahora sí, entonces sacamos el pan. Pagamos el pan. Ese fue Andresito, ese fue Andresito, ¿ok? Y aquí le vas a poner... Le vamos a poner la mostaza, ¿quí yo? Ok. Y le vamos a poner el aguacate. A ver, ponle, ponle. A ver, querida. Vamos a cambiar de... Vamos a cambiar de helado. Eso. Permiso. Ahí fue. Cuando está tostadito, así como que quede más rico. Te pongo aquí. También si no quieres hacer el sándwich con el pan tostado, también lo puedes hacer. Directamente. Directamente. Es opcional. Pero como que el crunch, ¿sí o no? Que el crunch le da un poquito más de... Sí, como que da el toquecito de que estás ahí. Ahora sí, saca un... Yo te ayudo con eso y tú sacas el pollito. Vamos a sacar. Lo pones ahí encima. Tenemos uno. Esto huele delicioso. ¿Ya? Y ahora lo cierras y terminas tu platito. Y ahora sí, lo que nos queda es presentarles las tres recetas. Y ahora sí, vamos a presentar los platos. Mientras Catita le pone su aderezo. No, qué rico que se ve eso. Acá está el sándwich de pollo. Miren nada más, qué delicia. Y para completar, las bebidas que son el detox. Gracias, Catia, por haber venido. Gracias a ti, Jessica, por haberme invitado. Un gusto estar aquí. Y por favor, quiero que regreses para que nos sigas deleitando con estas comidas tan saludables. Amigos, a ustedes recordarles que tenemos una cita el próximo domingo a las 9 y 30. Hasta eso, cuídense y que estén muy bien. Chau.